¡Hola! Bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. Recuerden que nos vemos todos los días después de las noticias del mediodía. Bueno, ya bien sabemos que Medellín es la ciudad de la moda y a mí particularmente me encanta hablar de tendencias, de vestidos, de muchas cosas. Por eso les voy a presentar a Gyrleán Hurtado, ya viene de parte de Casa Luífer. Bienvenida. ¿Cómo estás? Gyrleán, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Muy bien, afortunadamente. Bueno, para las personas que no saben qué es Casa Luífer, cuéntales de qué trata. Bueno, nosotros como Casa Luífer somos la casa de alquiler con más trayectoria de Medellín. Justo este mes estamos de aniversario, estamos cumpliendo 35 años en el mercado. Tenemos presencia en 7 lugares de acá de Medellín, ¿cierto? Estamos en Bello, estamos en Poblado, en Laureles, también tenemos en Río Negro y en este momento también tenemos presencia en Pereira. Bueno, sabemos que su estilo es más que todo de quinceañeras y de novias. ¿Cuándo una quinceañera va a alquilar un vestido? ¿Qué es lo que más te piden? Bueno, todo este mundo de las novias y de las quinceañeras es muy versátil, ¿cierto? Hay novias o quinceañeras que van con un estilo específico, pero pues llegan donde nosotros y se van con algo muy diferente. En este momento, con relación a las quinceañeras, pues está lo tradicional, que son los vestidos princesa, grandes, pero también están los vestidos linea, que ahorita las niñas están encaminando muchísimo por ellos, porque son un poquito más cómodos, porque son más, no sé, más manejables, entonces tienden a inclinarse más por ellos. Bueno, yo quiero saber, ustedes que llevan tanto tiempo en el mercado, ¿cómo ha cambiado la moda y las tendencias en todo ese tiempo? De pronto antes traían unos estilos diferentes y ahora cambiaron, ¿cómo es eso? Bueno, con respecto a la moda, pues siempre va cambiando, ¿cierto? Nosotros tratamos de estar pues como a la vanguardia con relación a todo eso, en este momento estamos pues como con toda la proyección de lo que es el 2023, que en el caso de las novias son las mangas abombadas, los hombros decorados, ¿cierto? Es ir al paso también como con todo esto de la moda. Bueno, ¿y los colores? ¿En qué influyen los colores en una quinceañera o en una persona que va por un vestido para una fiesta? Bueno, creería que los colores ya es algo muy personal, ¿cierto? Ya eso es algo que el toquecito que le quiere dar cada persona. En este momento pues la tendencia son los colores pasteles, lo que son el blush, el lila, o sea, las tonalidades cálidas, pero pues también entramos con tonalidades fuertes como lo son el sangría, el azul noche, pero ya ese puntico es muy personal. Bueno, en el Instagram estamos viendo que ustedes se subieron en Expo Belleza, cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, sí, nosotros tuvimos presencia en Expo Belleza y realmente fue una experiencia linda, ya hemos estado dos veces. Entonces, siempre se genera pues como un impacto bonito y el espacio de nosotros siempre ha sido como ese toquecito de romanticismo en ese espacio porque pues tenemos la presentación de las novias, de las quinceañeras y la parte de las novias es un toque muy romántico. Entonces, siempre llama bastante la atención. Bueno, yo quiero saber cómo se especializa Medellín para promocionar este tipo de alquileres, alquileres de vestidos de fiesta, de quince, de novias, ¿cómo les ayuda la ciudad a ustedes para promocionar su emprendimiento? Bueno, nosotros como ya llevamos tanta trayectoria, ¿cierto? Pues por lo general ya nosotros estamos, es como por tradición, ¿cierto? Las personas nos visitan es por tradición, no, es que Casa Luífer ya lleva muchísimo tiempo en el mercado, ¿cierto? Entonces, nosotros tratamos de mantenernos y sostenernos pues como con esa tradición, ¿cierto? Bueno, yo he visto que hay algunas quinceañeras a las que les gusta de pronto vestirse de negro. ¿Alguna vez les ha tocado? Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Eso ahorita también es muy usual en ellas. Ahorita pues no es como la tendencia como tal, pero nosotros a veces somos condescendientes pues como con los gustos que las niñas presentan, ¿cierto? Sin embargo, lo que te decía ahorita, nosotros también tenemos como esa posibilidad de cambiar esa convicción con relación a las tonalidades, a los estilos, ¿cierto? Porque cuando se trata de elegir una prenda hay que estar completamente abiertos a las posibilidades, ¿cierto? Listo, muchísimas gracias por acompañarnos. Con todo el gusto y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar acá. Muchísimas gracias y mucha suerte en todos sus proyectos. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias por ver el video!